Una muy buena participación. El equipo clínica de estudio visual Pérez Celedón de Team Pezeta logró obtener el tercer puesto de privilegio en la carrera relevo San José Punta Arenas el pasado fin de semana, con un tiempo final de 6 horas, 28 minutos y 44 segundos, promediando a ritmo de 3,28 minutos por kilómetro. Los 112 kilómetros, divididos en 11 relevos desde San José hasta el Paseo de los Turistas. El equipo está conformado en su totalidad por atletas generaleños y bonaerenses, cuya base es el Team Pezeta Costa Rica. Así tuvo una gran participación. Estos son la lista de los atletas participantes. Esta es la lista de los atletas que formaron parte de este equipo que logró grandes resultados en esta tradicional carrera.